buenos días buenos días mi gente buenos días estamos acá nuevamente viernes estamos aquí ready en marina billboard marina para recoger a mis clientes señores para pasar un día maravilloso acá en hallover y señores recuerden recuerden de marcar su número telefónico al 7873 14 para hacer su reservación con quien con la bala blanca para pasar un día de mi señor este es billboard marina cuando hacemos cuando les hacemos el pick up recogemos y por allá se encuentra bierken island esta es la zona de los yates de lujo y por allá se están los barcos que se rentan para pesca y ahí se encuentra la oficina de billboard y aquí señores se encuentra el super element xr 7 para 12 personas miren qué maravilla miren 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 ¡Gracias! 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 ...so this house at the corner, right there... ...belong to, right there, this house... ...belong to Bremen... ...Beremen, the owner of the dealership... ...the owner of the dealership... ...the Bremen Honda, Bremen BMW... ...he owns that one ...who is that, the Bremen... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a los estallones de los estallones! ¡Estallones! ¡Ya! ¡Suscríbete a los estudiantes! ¡Suscríbete a los que te ayudan a la vida! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Ole, ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Lo de ahí, Ale, Ale! ¡Yo, Ale, Ale! que es el agua? una iguana una iguana una iguana lo que está allí lo que dicen la iguana la iguana la iguana ¡Gracias! 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 ¡Más! ¡Her aging! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 97.1 ¿Está en Optic? No, no ¿Está en Nueva York? Retro 97.1 ¿Cómo se conecta con esto? No, no 3.44